pero eso se lee, es muy sofisticada ella, es muy intelectual ella pero en esta obra epigramística se ve más bien una intertextualidad con los poetas romanos como marcial y con la cultura romana que otra cosa entonces hay mucha poesía fronteriza en ese sentido de que es gente que evita, poetas que evitan la frontera pero no está reflejando para nada o sea que podría ser de cualquier parte, podría ser cosmopolita, podría ser de un italiano entonces como clasificamos o sea que entramos en el problema de la clasificación si un libro como epigramística es fronterizo o no yo diría que lo es pero en un sentido muy diferente en un sentido de intertextualidad con los romanos, con marciales, con sus epigramas pero en un sentido de ubicarnos en esta región biográfica entonces para mí es muy interesante y no he intentado un estudio científico ni académico de este tipo de poesía sería muy difícil porque reunir todos los importantes que están esparcidos muchos diferentes corrientes muchos diferentes estilos, muchos diferentes modos de escribir sí, es sumamente diverso y sumamente esparcido sumamente esparcido hay muchas voces desconocidas para uno a ver yo creo que habría que viajar mucho pero muchos ni conocen a los poetas el poeta vive en medio pero quien lo conoce entonces a ver y también puede ser la cuestión de lo que llamamos poesía culta y lo popular porque también en lo popular insertan corridos insertan dichos insertan también otras voces sí ahí también se da toda una gama se da una virtud de gamas de diferentes grados de incorporación ¿qué creen ustedes del SLAM? el tipo de poesía que se llama SLAM ¿tienen ese tipo de presentar poesía en México? ¿o qué? ¿qué está pasando en SLAM en México? es que lo que pasa es que hay muchísimo tipo de poesía y muchísimas prácticas también para realizar la poesía y para las presentaciones de poesía puede ser desde que el poeta esté leyendo su propia poesía hasta que otros estén interpretando la poesía del poeta y que también a la vez hay poetas que tienen diferentes estilos y también diferentes formas de escribir concepciones del poético pero SLAM eso quiere decir que es un concurso de poesía donde los poetas están compitiendo lo que hacen más y es muy dramático como presentan la poesía es muy dramático hay muchos festivales de ese tipo de ¿cómo podría decir? de competir entre ellos y con tiempo se les da un tiempo a veces se les toma el tipo de expresividad que tienen por eso estoy diciendo que hay diferentes estilos y depende también qué tipo de concurso sea porque hay concursos muy académicos donde es el presentador pero hay otros donde son callejeros en la calle y están juntándose todo depende cómo hagan este tipo de de concursos muy bien interesante los estudiantes ¿hay algo que comentar? ¿alguna pregunta? bueno ¿qué tal si pasamos a las lecturas? muy bien ¿le gustaría comenzar? sí yo puedo empezar con algunos poemas que tengo aquí que son pues diferentes son en inglés pero también en español y pues un poco de otros idiomas también voy a empezar es como fantasía estos poemas son como fantasía ¿verdad? voy a empezar aquí con un poema que se llama